Muchas gracias, Maggie. Nos encontramos en este momento en el Palacio Legislativo, donde en minutos, nada más sobre las 9 de la mañana, la Ministra de Economía, Susana Arbeleche, va a estar compareciendo a la Comisión de Hacienda de Senadores. El motivo es una temática que se viene arrastrando ya desde hace dos años, y trata sobre la compra de escáneres para la aduana, que se hablaba en su momento eran tan necesarios para transparentar y optimizar el funcionamiento, pero que se ha encontrado con varios escollos en el camino. El Presidente de la Comisión, el Senador Sergio Botana, del Partido Nacional, está con nosotros. Gracias por estos minutos y por venir antes justamente para explicar, porque termina perdiéndose en el tiempo, qué es lo que pasa con estos escáneres. ¿Cómo está hoy la situación? Bueno, muchísimas gracias. El saludo a la enorme audiencia. Y es así, un proceso imprescindible para el Uruguay, el narcotráfico estaba utilizando muchísimo a nuestro país, a nuestro puerto, y no solo a nuestro puerto, para sacar drogas desde el continente, especialmente cocaína, pero también para distribuir metanfetaminas provenientes de Europa desde nuestro puerto. Lo hemos visto en múltiples casos, hemos batido todos los récords, hemos salido lamentablemente en todos los órganos de prensa del mundo, cosa que no es propia del Uruguay. Hemos sido observados por todos los organismos especializados en la materia en el mundo. Es imprescindible que el Uruguay haga algo. Argentina hizo un apretón importante, especialmente en contenedores provenientes del Paraguay, donde multiplicó las inspecciones de los contenedores. Eso trajo mucho más droga a esta ruta todavía, por lo cual nos dejó en posición bastante más vulnerable. Y hace rato que está este proceso licitatorio de los escáneres, escáneres que además en el Uruguay inspeccionan el 2% de los contenedores, o el 3% de los que salen, de los que entran, perdón, de los que salen no se inspecciona ninguno. ¿Cuánto mejoraría la compra de estos escáneres, esa situación? Bueno, en 12 horas inspeccionaríamos todo lo que hoy demora un mes sin inspeccionar, vamos a multiplicar la cantidad de lo que se inspecciona, seguramente lo vamos a poder inspeccionar casi todo. No vamos a tener más turnos del día, porque hoy el escáner tiene un turno, en el que trabaja, y bueno, el puerto sigue trabajando en la noche y el escáner está sin inspeccionar. ¿Qué pasa que esto está trancado? Bueno, ha habido algunas protestas en el proceso licitatorio, pero los servicios técnicos del Tribunal de Cuentas, los servicios jurídicos y los servicios jurídicos del propio Ministerio de Economía y Finanzas, entienden que ha sido un proceso transparente, correcto, ajustado a derecho, y de verdad que en la documentación a la que hemos podido acceder así lo ha sido. Y bueno, entonces ha venido esta serena y valiente decisión del Ministerio de Economía, encabezado por la señora Ministra y obviamente por las autoridades de la aduana, pero en este caso la señora Ministra decidiendo seguir adelante en el proceso, que como tú bien me decías fuera del micrófono, ya antes de la pandemia hablábamos de este sistema de alquilar los servicios de escáner y de esta calidad, ya empezó este proceso solicitatorio, y bueno, ya venía trancando, trancando, y bueno, y vino y llegó el no va más. En ese contexto, ¿ella pidió ser recibida por la Comisión de Hacienda? Pidió ser recibida por la Comisión de Hacienda del Senado, invitamos a la Comisión de Hacienda de Diputados también, para que este sea un proceso que se haga, o está hecho a la luz de, a la luz de, está ajustado a derecho, hecho... El objetivo es transparentar. Con toda la publicidad, pero además es un hecho sumamente importante, entonces debe ser transparente y conocido por todos los uruguayos, y bueno, es el no va más a un Uruguay que no es el Uruguay. ¿Qué pasa de ahora en más? ¿Cuánto podría tardar efectivamente, una vez soslayado, si se soslayaran esas dificultades? Bueno, este proceso ahora tiene resolución, la resolución es firme, vuelve al Tribunal de Cuentas para la reconsideración del propio tribunal, y en cualquiera de las dos circunstancias el proceso sigue adelante. Muchísimas gracias por estos minutos. Sí, yo soy yo. En minutos nada más, como lo decíamos, va a estar llegando la Ministra de Economía, que va a ser recibida por la Comisión de Senadores, con la invitación también a diputados, por lo cual quizá más tarde haya alguna instancia también con información acerca de esa puesta a punto de la situación de estos tres escáneres que llegarían para nuestra aduana. Volvemos con ustedes a Estudios. Gracias.